Amigos, a gran nivel acaba de terminar 2 a 0 en el estadio el teniente de Rancagua. Colo Colo enfrentaba hoy con un elenco juvenil, visitaba al Audax Club Esportivo Italiano que está siendo de local allá en Rancagua. Lo perdió 2 a 0 Colo Colo con un equipo plagado de jugadores entre 16 a 18 años y más algunos de los que tienen más recorridos. Pero muchos jugadores que dejaron una gran labor y ver que hay recambios, ese recambio que hace mucho tiempo se hablaba, tanto Santiago Bravo, tanto Diego Plaza, tanto el señor Miguel Toledo que estuvieron a gran, gran, gran nivel. Después Danilo Díaz que entró el chiquitito con una personalidad tremenda. 11 pases dio el señor Danilo Díaz y tuvo un 100% de eficacia, no se equivocó. En ningún pase el chiquilín Colo Colino que tiene 19 años pero en porte, en estatura, es de 1'55". Hoy demostró que tiene un gran pie y hay futuro ahí en Colo Colo. Eduardo Rubio los dirigió correctamente. Colo Colo tuvo oportunidades de gol con este equipo juvenil y fueron importantes, fueron importantes. Dos al menos que fueron peligrosísimas que yo le conté a Colo Colo, que tuvo tres a puerta y de esos tres yo le cuento dos importantísimas que tuvo Colo Colo en el primer tiempo. Un Audax ordenado, un Audax que empieza defensivo y en el segundo tiempo, para mi gusto, el ingreso de Gonzalo Álvarez marcó lo que fue este 2-0. Un Gonzalo Álvarez que viene jugando desde, si no me acuerdo, desde Unión San Felipe. Sí, desde Unión San Felipe que viene jugando a muy, muy buen nivel. El Audax se vio desdibujado en el primer tiempo, luego le puso el pie en el acelerador y marcó rápidamente dos goles con el segundo que lamentablemente Julio Fierro se le suelta, se le escapa el balón en una zona que no podría tener ni una complicidad y lo suelta y entra solo Fabián Torres para marcar el 2-0. Después Roberto Cereceda en un gran compañerismo, un gran deportista, lo fue a alentar, lo fue a felicitar, lo fue a que subiera el ánimo. Me pareció excelente que Roberto Cereceda hiciera eso y nada más que comentar en este partido, Colo Colo lo perdió por 2-0. Y esto es culpa del maldito COVID, de esta pandemia que hemos vivido en el mundo y también de tener cuidados, el autocuidado personal, el utilizar mascarilla, siempre termina el partido, termina el primer tiempo utilizar mascarilla. Estos chicos dejaron bien alto el nombre de Colo Colo y como lo digo, Santiago Bravo, que los leo Miguel Toledo, Felipe Yáñez, los dos laterales, tanto Yáñez como Bravo, jugaron un correcto partido pero me impresionó y como les dije, la estadística no mienten, en 11 pases que tuvo fue preciso 100% el señor Danilo Díaz, que para mí fue el gran acierto y por qué no, en algún futuro va a ser un jugador que va a mover los hilos ahí en el medio de Colo Colo. Colo Colo sigue en la punta del torneo con 55 unidades, Católica queda con 50 y tendrá que jugar su partido también con algunas bajas y Colo Colo sacó la tarea adelante demostrando que hay juventud y esperemos que no le vuelva a pasar de tener que presentar juveniles por casos de COVID. Nos vemos en un próximo análisis, perdió 2 a 0 Colo Colo contra el Audax Club Esportivo Italiano, para mi gusto, la figura del partido fue Gonzalo Álvarez y también el porteo del Audax Joaquín Muñoz nuevamente demostró esa solidez, el Audax defensiva lo ganó nomás 2 a 0 el Audax Club Esportivo Italiano.